saludos amigos como están su amigo y su hermano jorge luis aquí en mi acuario marino este canal como ustedes ya saben los que me conocen es para hacer comentarios contar mi historia el historial de mi tanque o mis tanques porque tengo varios cada vez que tengo un tema o algo que ha sucedido o algún colega que tiene algún problema que buscamos información o sabemos del tema pues queremos compartirlo con ustedes en este en este vídeo quiero hablar de los elementos traza si ustedes buscan en los buscadores como google y escriben cuáles son los olitos o elementos en un tanque de arrecife les va a traer una lista que yo se los voy a mencionar está el barrio el boro el bromo el cadmio el cromo el cobalto el flúor el yodo hierro manganeso moliteno níquel selenio silicio estroncio vanadio y zinc estos 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 alimentos son muy importantes aunque la mayoría de ellos está en una cantidad bien bien pequeñas en el agua pero siguen siendo muy importantes a la hora de el crecimiento la salud y el color del coral por eso es que es importante hacer los famosos icp las pruebas de laboratorio que hacen algunas compañías como triton ati aquafores con estas pruebas realmente podemos saber si hay elementos que están por arriba o por debajo de sus rangos de sus rangos además de metales también te puede decir la salinidad te puede decir básicamente darte una información de metales tóxicos también o sea una información valiosa que podemos que podemos que podemos utilizar a la hora de de mantener nuestra química en nuestro en el agua de nuestro tanque de nuestro acuario porque traigo este tema porque hablamos de elementos trazas y tal vez de primera intención pues podemos verlo como que hay un frasco que tiene todos estos elementos y los vamos a añadir al tanque hay métodos que te permiten hacerlo así entre comillas siempre todos entre comillas y según vaya desarrollando el tema les voy a explicar por qué los elementos trazas muchos de ellos cuando cuando se pasan de la cantidad normal que el coral necesita cuando se baje sobre dosis realmente se convierten en tóxicos y si están por debajo pues al coral se le va a hacer un poco más difícil crear tanto su hueso como su tejido porque la mayoría de estos elementos ayudan tanto en una área como en la otra tanto en el hueso como en el tejido y algunos de ellos pues abarcan las dos áreas o sea ayudan a crecer el coral en su totalidad pues por qué y cuándo se pueden usar estos frascos de oligoelementos que vienen a veces en un solo frasco a veces vienen en cuatro frascos divididos entre cuatro porque se pueden unir varios de ellos se pueden unir pero a veces no es conveniente unirlos todos a la vez por eso es que es un poco complicado elegir que vamos a usar también tenemos que entender que métodos como REXI están diseñados para que puedas usar los carbonatos el calcio el magnesio por separado y luego usar los oligoelementos que sería añadirle lo que le falta para mantenerlo y de esa manera usando REXI nada más pues te podría ir mejor he visto tanques eh mantenidos por cinco años con REXI en excelentes condiciones eh no sé no sabemos nunca si la persona también ha hecho un ICP para corroborar y ha hecho algún ajuste por separado eso nada lo sabemos lo que entendemos que muchas muchas personas que usan REXI han logrado tener unos tanques espectaculares usando ese método ahora cuando usas un sistema de baling que ya vienen incluidos esos elementos en la dosificación en dos partes en tres en cuatro partes depende del método que uses pues ahí es donde hay que tener un poco más de cuidado al usar aquel frasco o aquel producto de tal compañía que dice que tiene todos los elementos en un solo frasco eso ya no pertenece a un baling system en el baling system se supone que se haga un ICP y se analice cuál es el que hace falta cuál es el que está por debajo y se añada individualmente para evitar que se vuelva tóxico entonces por lo que he podido ver si podrías llevar un tanque a su máxima expresión por decirlo así usando un método u el otro u otro método pero tienes que entender cómo funciona es bien importante entender cómo funciona si te vas con resist sigue con resist con todo lo que ellos te dicen eh si vas con un sistema baling puedes usar cualquier tipo de sistema baling y hacer ICP y corregir independiente por ejemplo si haces un ICP con Triton pues ellos tienen los productos independientes para ayudarte a mantener aunque uses otro sistema baling diferente la ventaja de usar a lo mejor el mismo sistema baling de Triton es que ellos tienen diferentes ellos tienen diferentes métodos tienen el original tienen otros elementos ellos tienen como tres diferentes según lo que vayas a usar según lo que vayas a hacer lo que quieras conseguir es el método que vas a usar este por eso es que es importante leer exactamente como funcionan para realmente que te que te den resultado entonces este tema siempre de los elementos trazos pues es delicado porque por ejemplo hay varios elementos como el hierro el níquel el cual más podría decirte es que la mayoría de ellos si le echas demasiado te traen problemas ves si tienes demasiada cantidad por eso es que hay que mantenerlos en su rango para evitar problemas el hierro es uno de ellos el níquel el zinc todos estos elementos cuando hay demasiado la cantidad que que tiene se sobrepasa el la cantidad que que debe tener un sistema de agua salada un sistema como el océano pues tienden a convertirse en un peligro con los corales y tal y algunos peces también se pueden afectar recuerden que los peces están pasando el agua a través de sus sus branquias y todo lo que ve lo que esté en el agua va a pasar a través de las de las branquias y eso realmente les puede lastimar y los puede enfermar los va a debilitar y realmente el pez puede enfermar y morir por eso los elementos trazas son importantes amigos busquen un poco más de información sobre eso de como realmente que pueden usar eh les digo lo digo por experiencia porque cuando comenzamos incluyéndome en en ese grupo eh comenzamos a tratar diferentes eh productos diferentes marcas sin entender realmente todavía como funciona y pues eso también nos lleva a que tengamos problemas en el tanque eh si seguimos un método al pie de la letra desde el principio de la manera que la que la compañía lo explica de seguro vamos a tener eh mejor resultado a largo plazo pues este video realmente no lo quería hacer muy largo quería hacerlo eh lo más corto posible ir al grano cualquier pregunta que quieran hacer me pueden escribir y pues si hay algo que no entendieron bien yo trato de explicarlo otra vez o de otra manera para que sea un poquito más más fácil de digerir eh de la manera que yo siempre eh trato de hacer mis videos lo más sencillo posible para para no ser lo más complicado eh pero realmente eh mantener la calidad del agua requiere que entendamos cómo funciona realmente los productos que tenemos los cambios de agua son buenos pero no pueden garantizar que en un sistema lleno de corales de colonias y peces realmente pueda estar estable simplemente haciendo cambios de agua imposible o sea si ustedes oyen o es alguien que dice tengo esta esta pecera con todos estos corales y yo no le hago cambio de agua y todo está bien bueno eso tiene un límite porque va a ser consumido elementos trazas eh tantos nutrientes y realmente no se puede mantener solo porque los corales están alimentándose y están utilizando todo lo que está en el agua disponible para que ellos puedan seguir creciendo y puedan seguir viviendo entonces es imposible de que no hagas nada y todo se mantenga espectacular eso tiene un fin y el fin es eh que va a tener un crash te va a complicar todo y vas a perder lo más seguro la mayoría de los corales si no haces un cambio de agua o si no buscas la manera de corregir eh la química y los nutrientes si bueno espero que les haya gustado eh voy a tratar de ser de ahora en adelante eh más directo a un solo punto y hacer varios videos eh sobre diferentes temas pero que sean tan cortos que ustedes lo puedan oír completo y ya saben donde conseguirme saben donde escribir gracias por compartir ya veo en en las eh estadísticas de de youtube que están compartiendo que realmente eh me están ayudando con eso denle like vamos a seguir hacia adelante con este canal porque acá en este canal vamos a aprender de cero hasta que logremos realmente entender todos estos detalles que nos van a ayudar a que nuestros corales estén en perfecta condición ok amigos un abrazo gracias por todo y hasta el próximo video gracias